Los testigos En el que celebramos El amor Otra parte fundamental Para poder llevar a cabo Este evento Y pues yo le pedí Mucho al señor De que encontrar a una persona Que me hiciera realmente feliz Y pues en ella la encontré ¿Verdad? No somos una pareja perfecta Pero ahí vamos ¿Verdad? Y pues lo quiero Lo amo Valores del amor Salir adelante Si prevalece Esos tres valores Y no ha comprendido Que ha sido amado Por su señor El cual entregó su vida Por él En una En el sexto día Cuando Dios dijo No es bueno Que lo vente solo Le haré ayuda Y no ha llegado Los príncipes De la funda A sus esposas Muchas felicidades a todos Y no ha llegado Y no ha llegado Y no ha llegado Y no ha llegado